Bueno, vamos con ese, despertado. Llévate en lugar del amanecer, entre tus piernas desaparecer. Llévate en lugar del amanecer, entre tus piernas desaparecer. En una brisa descubrí tu nombre, me encantaría, me diré hasta dónde me encontraré. Llévate en lugar del amanecer, entre tus piernas desaparecer. Voy a despertar y a sentir tu piel, tu mirada me hace enloquecer. Y nada más, nada quiero en tu lugar. Y nada más, nada quiero en tu lugar. ¡Gracias! 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 Llévate en lugar del amanecer, entre tus piernas desaparecer. Y nada más, nada quiero en tu lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!